Muy buenas señoras y señores, estamos en el nivel Jeffy 7 del Tomb Raider 2 EPC, estamos en la Guarida del Dragón, estamos en el último nivel del Tomb Raider, bueno en el penúltimo creo más bien, del Tomb Raider 2 en su versión de EPC, y bueno, vamos a continuar, pues me he quedado con ganas más en el nivel anterior, y estoy grabando esto justo después del nivel de las Islas Flotantes, este es un nivel más normal, no tendremos, o sea, tendremos suelo, tendremos techo, tendremos paredes, tendremos un diseño normal de nivel, vamos a sacar las UCIs, porque aquí nos vamos a encontrar guerreros por un tubo, y luego ya os iré explicando alguna cosa más, porque la verdad es que este nivel es harto de difícil en un tramo concreto, a ver si puedo llegar con toda la vida hacia su final, aunque es complicado, creo que hay que ir pulsando unos interruptores aquí, este nivel hay que mencionar que ya no tiene secretos, es un nivel bastante corto, ya lo vais a ver, no dura ni 15 minutos, aunque a lo mejor yo la largo con tonterías, pero bueno, este nivel no dura nada, dos, venga, 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 hombre ya, ya, y ahora que coño he hecho, he abierto, eh, creo que la puerta por la que hemos entrado aquí se nos ha cerrado en nuestra puta cara, pero bueno, vale, bulsamos este interruptor, ahora se debía desbloquear otro tipo de estos, vale, se desbloquean dos a la vez, así que vamos a pasar canuta a esos de ambiente, nos van a tirar de la calzada, vamos a morir atropellados por sus lanzas, sus lanzas se le dan media, y por el señor de los anillos, joder, ese iba, ese estaba en pose de ataque ya, pero vamos, vamos, lo he matado justo antes de que pudiera hacer nada, bueno, pues nada, aquí hay muchísimos tipos en los de los shurikens que hemos visto en el nivel anterior, así que vamos a procurar equipar nuestros armas potentes, es obligatorio matarlo, por cierto, eh, uno de ellos suelta el objeto que necesitaremos para avanzar, así que vamos a causar un verdadero desastre aquí, vale, vamos a intentar contar los sus pareces, uno, dos, tres, venga, que sí, que te esquivo, eso ya no te lo esquivo, aquí me da igual esquivarte o no, ¿sabes? cuatro, cinco, vale, tres, este es el cuarto, vale, debería no haber más, eh, debería no haber más, como unos ocho o así, ¿no? ¿De nada de esas cuatro nada más? Vaya decepción de enemigos que me ponen aquí... ¡Ah, vale, vale! ¡Veis! ¡Había de hacer cien más! Vale, cinco, seis... ¡Ah! El puto cadáver me he pedido a esquivarte... ¡No huyas, eh! ¡Jugamos al escotito! ¡Ya te he encontrado! ¡Venga, te he cogido! ¡Venga, toma por culo! Vale, ahora sí que no deberían de aparecer más, creo que eran media docena, seis... ¡Joder, no está nada mal, la verdad, el temita, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jo, jo, jo! ¡No! ¡Venga, venga, venga, vamos a poner una serie! ¡Ay, es que estoy emocionado con este nivel! Estamos acabando ya el Tomb Raider 2 y... No sé, tío, estoy... Estoy con muchísimas ganas, eh... De haber llegado ya aquí y acabado, aunque en la subida de vídeos voy un tanto atrasado, pero bueno, mientras grabo esto estoy subiendo el nivel 13... Y bueno, dentro de poco ya veréis la serie completa, y ya pondréis las etiquetas y todo esto, ya veréis en la lista de reproducción... Y bueno, ojalá que os guste como la del Tomb Raider 1, porque... Es una cosa que siempre he querido mencionar desde el comienzo de esta serie, pero no he podido... La guía del Tomb Raider 1 a tiñe de reproducciones que ya no me esperaba para nada, o sea... Más de 100 incluso uno de los vídeos, o sea... Eso para mí es una puta pasada! Así que muchas gracias por vuestras reproducciones y vuestro seguimiento de la guía, ojalá que esta os guste más... Que la del Tomb Raider 1 incluso, coño, ¿por qué no? Más y mejor, hombre! Better to better! Así que bueno, después de investigar esto más o menos... Vamos a poner la placa esta... Y bueno, vamos a prepararnos porque aquí se avecina... Es que... Me voy a poner un poco tenso y todo... ¿Qué hace...? No, espérate... Lo que acaba de hacer la gana no tiene sentido, teniendo la bengala en la mano, en vez de tirarla como... Parecía que le iba a indicar hacer... Va y enciende otra por la cara, porque se supone que cuando tenemos una bengala en la mano al pulsar el botón de la bengala de nuevo... Lo que hacemos es tirarla, no encender otra de repente, y es lo que acaba de hacer de dar aquí, pero en fin, vale... Bueno, aquí os aconsejo equiparos con el lanzagranadas, ¿vale? El lanzagranadas, 99 balas, encima tenemos balas de sobra... Si habéis cogido los secretos conmigo y no habéis usado mucho el lanzagranadas a lo largo del juego... Tendréis una munición bastante vasta, la verdad... Para aniquilar ejércitos, bueno... ¡Vale, vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Salto! Y vemos este sitio todo grande, ¿no? Que puede ser perfectamente la antesala de un gran boss... No será... ¿Veis al tipo muerto allí? ¿Os acordáis en la escena del final del nivel 15 del templo de Sian? Este es el tipo que se mató al final de ese nivel... El tipo que tiene en la vaga de 100 clavado en el pecho... Pues este tipo se va a transformar en... ¡Atención! A lo que va a ocurrir aquí... En un dragante de poderoso... Y este es el jefe final... Así que... Cuidadito... Porque... Esto va a ser muy duro... Este... Este jefe... Puede hacer eso... Lanzar fuego... Si nos dan los quemas... Podemos salir... Eh... De la quemadura... Lanzándonos en los... En los... Pequeños fosos de agua que hay por los alrededores... Puede darnos con la cola también... Cuidado con acercarse mucho... Lo... Lo ideal es mantenerse más o menos sobre el costado... E ir disparándole de lanzar granadas, ¿vale? Vamos a dispararle de lanzar granadas... Uy... Cuidado con la cola... Cuidado con la cola... Por el dragón... Esa otra no ha llegado... Venga, venga, hombre... Venga, que... Pero que hace el dragón... Estoy yendo... No, no, no... Ah, ah... Si... Vale... Ahora... Se iluminará el dragón... Vale... Y antes... De... De que... Se puede levantar de nuevo... Porque el dragón se levanta de nuevo... Lo que hay que hacer es... Cogerle la vaga del... De hecho... Venga, venga... En la herida... Justo en la herida... Pero es que ahora hace una... Ah... Vamos... No... Si se levanta de nuevo hay que volver a dispararle... Vale... No sé cuántas veces son... Hay que volver a derribarle... Hay que volver a dispararle... Y... Y bueno... Hay que repetir más o menos el proceso... Lo que hay que hacer es acercarse... No sé a qué parte del cuerpo... Joder, macho... Me ha matado, eh... No se le ha pasado... Pero me ha matado... Pfff... Esto... Esto... Esto de coger la vaga... Siempre me ha dado verdaderos dolores de cabeza, eh... Ahora... Vale... Pulsáis el botón X... Insistentemente... Justo por el lado... En el que tiene la sangre... Y el dragón está brillando... Vale... Y ahí le cogeréis la vaga... Y decía... ¡Mataréis al dragón de paso! Igual que pasaba en la secuencia de introducción al juego... Eh... Si, si, si... Exactamente igual que pasaba en la secuencia inicial, tío... Una... Una pasada... No muere por todo el armamento pesado... Pero... Pero muere... Eso no es que esté atacando a nuestro nuevo jefe, vale... Sino que se está derrumbando el... 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 Castillo... Voy a coger los objetos que hay por aquí... Antes de acabar, vale... Porque aquí no hay tiempo para huir... No hay tiempo para huir, vale... O sea... Eh... El tiempo... No existe... Simplemente va derrumbándose todo nuestro alrededor a medida que avanzamos... Pero no si nos quedamos quietos por aquí... Así que vamos a recogerlo todo, ya que estamos... Y vamos a salir de aquí... Y eso sería todo en este nivel... Es que no... No tiene gran misterio, la verdad... Pero eso vamos a recogerlo todo... Madre mía, tío... Es que el dragón resiste todo lo que quieras y más al momento pesado... Y... Y luego... Resulta que a la hora de la verdad... O sea... A la hora de la... A la hora de la verdad resiste... A la... A la hora de relajarse y tal... Es cuando no resiste ni un pelo... Es un dragón que aparenta mucho poder... Pero que esa daga... Le... Le convierte casi en una marioneta, como quien dice... Bueno... Algo de munición hemos usado de granadas para derribarle... Dios... Trece granadas, eh... Pues eso... Trece granadas hacen falta para matar al dragón... Si nada tenéis... Usad otra arma potente... La idea... Es matarle... Con lo que sea... Pero matarle... Y aquí... No os cortéis... Eso harán más... Lo más potente que tengáis... Porque... Después de este nivel nos van a quitar las armas y todo el rollo... Y el juego... El juego sí se acaba aquí... Pero luego hay un nivel extra... Ya veréis... Y luego ya sé que se acaba... Sé que se acaba por completo... Bueno... Vamos a correr, correr, correr... Aquí no os paréis bajo ningún concepto... Porque si no... Los derrubesos matarán... Porque miren... Mira cómo caen... Mira... Cae uno ahí detrás... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Venga... Seguimos... Aquí hay una secuencia que no... Podemos ver... Mira... Ocho minutitos... ¿Veis lo corto que es? Este nivel no tiene ningún misterio... Vale... Ahora viene una secuencia... FMV... Y después de la misma... Pues... O sea... Eh... Antes de iniciar el próximo nivel... Es una secuencia FMV... Vale... Así que la mostraré... Antes del inicio del último nivel... Que se llama... Tiempo que nos ha tomado este nivel... 8 minutos 31 segundos... Muertes 12... Ah... Si vale... Los guerreros y los tipos de Shuriken... Estos blancos... Que parecieron una especie de espadas inminutas... Más bien... Bueno... Una cosa un montón de rara... Munición usada 908 balas... Veces que hemos dado al enemigo... 868... Botiquines usados... Ninguno... Y esto es un milagro... Viniendo el nivel final... Ninguno botiquines usados... Mira tú... Distancia recorrida a la menor... De un nivel... No he hecho... Este nivel no dura una mierda... Un kilómetro de 400 metros... Así que nada... Esto ha sido todo señores y señores... Les voy a dejar la grabación aquí... Vale... Para así que este nivel... Sea aparte... Y el nivel de Lara Home... Sea aparte... Aunque sean todos los cortos que son... Porque a lo mejor el próximo nivel... Me lleva tiempo... No es un nivel fácil... Vale... Así que nada... Esto ha sido todo señores y señores... Espero que os haya gustado... Espero que os haya entretenido... Espero que os haya gustado... Gustavo en general... Esta... Esta... Esta guía de este grandísimo juego... Y recordad... A veces... Los enemigos aparentan mucho... Pero son mucho menos... De lo que en realidad dicen ser... Porque sus puntos débiles son... Totalmente inesperados... Yo por ejemplo... Puedo tener de punto débil... Por ejemplo... Que al... Al comerme un bocadillo... Me intoxique y me muera directamente... Por mucho... Que ese bocadillo... Este en buen estado... Un ejemplo así... Podríamos poner... Perfectamente... O... O... O por ejemplo... Macho... Que salga... Eh... No sé... A... No... Un ejemplo bueno... Sería... Sí, vale... Que vaya un día al trabajo... Y de repente... Allí... Donde... En teoría no tendría que ocurrir nada... Eh... No sé... De repente explote la empresa... Por la puta cara... Y resulta que no tengamos ningún enemigo... Y... Y de repente por la... Puta cara no haya habido ningún tipo de fallo... Eh... De gas... Ni... Ni eléctrico... De cortocircuito... Ni ninguna cosa así... Es decir... Un misterio sin resolver... Como los misterios de los dragones de este juego... Y es que los dragones son... Muy susceptibles... Al fracaso... A... A... Es... Es... Es un dragón este... Que desde luego... Nació para espectador... Y no nació como... Nació como espectador... Y no nació... Como... Eh... Creador de ideas nuevas... Entre el mundo suyo de los dragones... Este día intenta crear una colonia de dragones... Y directamente lo que hace... Es que se despeña su mundo... Como los dinosaurios... Y no por culpa de un meteorito... Sino por culpa de... Una inteligencia... Más bien nula del dragón... Que a lo mejor... Mata a sus compañeros... A pesar de que les sean necesarios para vivir... Y este tipo de cosas... Bueno... Nada más... Adiós...